ya, o sea, está consumiendo energía esa fuente obviamente la otra va a tener que entregar, porque alguien tiene que entregar para que los demás consuman ¿cómo calculo la potencia en la fuente de corriente? la misma idea, ¿sí? voltaje por intensidad conozco la intensidad desconozco el voltaje para calcular el voltaje en esa fuente voy a recurrir a la ley de Kirchhoff de voltajes entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sumar los voltajes desde un extremo hasta el otro de esa fuente aquí veo que tengo dos posibles trayectorias tal vez haya más, pero yo voy a optar por alguna de estas dos si empiezo aquí, por donde entra la corriente me voy a mover en este sentido hasta llegar a la fuente ¿sí? de este extremo tengo que ir a este otro entonces voy por las dos resistencias de 6 y 5 ¿se entiende la idea? entonces voy primero la resistencia de 6 me dice que hay menos 10.62 en la de 5 también menos 10.05 la suma es 20 67 negativo ¿cierto? debería ser lo mismo si voy por cualquier otro camino se habría elegido este camino ¿sí? por la resistencia de 7 la fuente de 12 ¿cuánto me sale? me sale menos 8.61 y menos 12 sumo 20 negativo punto 61 bueno hay una diferencia ahí debido a los redondeos ¿sí? bueno alguno de los dos es correcto o el promedio tal vez ninguno ¿no? pero más o menos está en 20.60 y algo ¿cuánto es la potencia? la potencia lo mismo que en la otra es voltaje por intensidad voltaje en el sentido de la corriente es menos 20 punto 60 y voy a tomar la mitad entre el 7 y el 1 7 más 1 8 la mitad 4 por la corriente 3 eso me da una potencia de 60 y 1 punto 92 watts bien entonces la fuente que entrega energía a este circuito es la fuente de corriente de 3 amperes entrega 61 punto 92 watts esa energía se la consumen todos los demás las 5 4 resistencias 4 resistencias y la fuente de voltaje entonces la fuente de voltaje no entrega energía más bien la absorbe típico de un cargador por ejemplo ¿no? un cargador de baterías es todo un circuito en el que hay una batería una fuente de voltaje que está absorbiendo energía se está cargando ¿no? en este caso la fuente de 12 está absorbiendo la energía que entrega la de corriente el resto de la energía se va en las resistencias ¿bien? entonces con eso terminamos la clase ¿tienen alguna duda? hemos aprendido entonces lo que es una super maya la próxima clase el jueves vamos a ver al otro superhéroe al super nodo los dejo entonces se cuidan no dejen de cumplir con las normas lavarse las manos barbijo mientras haya haya reuniones con otras personas inevitable nos vemos el jueves si